Canto en las noches de luna Cumbia para enamorados Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Canta, canta conmigo Cumbia para enamorados Canta, canta conmigo Cumbia para enamorados Enamorado está él Enamorada está ella Enamorado está él Enamorada está ella Canto en las noches de luna Cumbia para enamorados Cumbia para enamorados Canto en las noches de luna Cumbia para enamorados Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Y quiero que mis versos lleguen a tu corazón Canta, canta conmigo Cumbia para enamorados Canta, canta conmigo Cumbia para enamorados Cumbia para enamorados Enamorado está él Enamorado está ella 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 Enamorada está